Pude seguirme engañando, pude seguir recordando despierto Pude seguir esperando a que me vieras, a que volvieras Pude seguirte queriendo, aun sabiendo que no te interesa Pero ya decidí que es mi momento, mi tiempo y no pienso perder Y que hablen de mí, de mis sueños, de mi perdición Y ahora lees tu versión, cuéntale al mundo la historia que quieras Ya no entran en mi corazón, que hablen de mí ¿Qué más da la función? Terminó, lo sabemos tú y yo Cuéntale al mundo la historia que quieras Ya solo hago caso a mi voz, historia soy yo El tiempo me fue enseñando, me dediqué a construir lo que era Y fui soñando y soñando, abriendo puertas, cerrando abiertas Yo te cogí de la mano, tan diferentes a tu indiferencia Y ahora es tarde Señor, alguien me espera, me sueña, me entrega su amor Y que hablen de mí, de mis sueños, de mi perdición Y ahora lees tu versión, cuéntale al mundo la historia que quieras Ya no entran en mi corazón, que hablen de mí ¿Qué más da la función? Terminó, lo sabemos tú y yo Cuéntale al mundo la historia que quieras Ya solo hago caso a mi voz, historia soy yo Y la voy a contar Cuéntale al mundo la historia que quieras Ya no entran en mi corazón, que hablen de mí ¿Qué más da la función? Terminó, lo sabemos tú y yo Cuéntale al mundo la historia que quieras Ya solo hago caso a mi voz, historia soy yo Oh, oh 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 ¡oh! ¡Oh oh 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 oh! Yeah many more oh 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 o 그래 Gracias por ver el video